Bienvenidos en esta mañana tan maravillosa, que el Señor me las bendiga, hoy y siempre. Muchísimas gracias Paginich y Dios, familiares, amigos y hermanos de Cristo, Dios a Paginich y Chabón. Gracias por el primer lugar, agradecer a Dios maravilloso en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días hermanos y hermanas, bendiciones hermanos, así es que en esta mañana, en esta familia Casillas Jame, una persona humilde, a todos mis hermanos, hermanos autoridades, hermanos diáconos, hermanos pastores, hermanos obreros, hermanos ministerios, danza, y a todos mis hermanos conjuntos, gracias mis hermanos músicos y hermanos directores, bienvenido. Y a toda la familia de diferentes iglesias, hermanos y hermanas, a este lugar, este día, este evento que tenemos, hasta altas horas de la noche, quiero que nos acompañen todos hasta que acabe este programa que tenemos, hermanos y hermanas, así es que en el nombre de nuestro Señor, hermanos, bendiciones, que miren, y a su nombre, gloria, Jesús, bienvenidos hermanos y hermanas, así es que vamos a servir de acuerdo al programa que tenemos, así es que este día, hermanos y hermanas, buenos días una vez más, gracias hermanos, conmigo, hermanos. Dios se lo pague, Dios se lo pague 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 Dios se lo pague, familia Miguelito, Catici, punto del orden, por favor Hay momento, Charinchi, palabras de bienvenida Moquielbertito, estimada hermana Mirita, por favor Hermanos, hermanas Hermano Presidente De esta iglesia, de la iglesia Nueva Jerusalén Hermanas, coros de esta iglesia Nueva Jerusalén Tanto igual, Exaltación de Cristo Nueva Jerusalén El hermano Obrero, Gonzalito Casillas El hermano Segundo Vaca Bienvenido Todos que están acá presentes, mis hermanos Gracias Por estos Eventos que estamos realizando Es voluntad de Dios No es tan grandeza, pero He hecho sentir Dios Para que pueda hacer en este evento Por una causa, tal vez De mi hija y de mi hijo Sientan como que son en su casita Mis hermanos De esta comunidad También saludamos También saludamos al hermano Bienvenidos Primeramente al hermano Jorgito Sive Como Miguelito Sive Igual Como Federación Iglesia Evangélica de Cotopaxi Presidente Bienvenido Que sienta como en su casa Hermano Igual como Ministerios El hermano Coro de Chulcotoro El hermano Conjuntos de Chulcotoro Igual Y todos los ministros que están acá presentes Y invitados Bienvenido Esto ha sido Como decir Como sienta en su casita Como humildemente Estoy haciendo En su evento Gracias Bienvenido Muchas gracias Mi hermano Bendiciones Bueno aquí A los hermanos pastores A los hermanos Coros A las hermanas A los hermanos De Chulcotoro Bueno gracias Aquí están Mis hermanas De Chilla Grande Gracias hermanas Que han dado este apoyo Este cariño Que han tenido Estoy haciendo Un eventito De mi hijito De mi hijita Diosito mismo Le ha hecho sentir Hermanos y hermanas Gracias Bienvenidos Hasta horas de la noche Que me acompañen Que me acaben Gracias hermanitos Y eso Se ha sido Mi palabrita Gracias Gracias Mi hijito Por favor La orden De ti Gloria a Jesús Que el momento Echa noche Oración inicial A cargo De nuestro hermano Obrero De la iglesia A ver Hermano Gonzalito Alimento Ataja Pingapa Taitamito Ta mañás Para convidar Para que nos Que mande A mi hijita Que gana Chayari Paso Reverencia Adiós Taitamito Ta agradeció A su Coy Eba Xpanigona Vamos Vamos a Pedir A Dios Queridos Hermanos Coy Taitamito Coy A Yaito Javo Pachope Causa Yaito Por favor Chilla Grande Muchas gracias Chilla Grande Chilla Grande Muchas gracias Dios Vesita Nos 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 Pachope 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 A Ver Hora Exacto Chayari 9 de la Mañana 55 Minutos Ecuador Más Esta Pica Tocunga Bueno Dios Solo Pachope Luis Bueno Que Hay También Pachope Una Mañar Cada Que Esto Qué Que Manta Sal Iglesia Gokiluigis Bueno Vamos a Cajipicach Ministerios Como Pachope Manta Segunda Iglesia de la iglesia diferentes iglesias con la manta bueno, Dios solo Dios solo, Dios solo Dios solo, Dios solo que la iglesia de Manta Panicuna también sea de eso que es un más caro de tu cantación Ok Luis que eso haya en el cielo yo caminaré Muchas gracias a los hermanos de Citacash y también Pastón con la iglesia de Manta Panicuna también sea de eso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta manera, hacemos ya la respectiva salida de acá, de la casa del hermano Alberto Castillo, de los hermanos de ella, James, como podemos ver, las direcciones para la iglesia para hacer el acto de ser de niña, de niña, y en la tarde nos vemos. Gracias. 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 Gracias.